Estando aquí sin hacer nada Tuve una visión Me vi ya viejo y cansado Solo y sin ti nena Decidí que no iba a pasar Voy a dejar de huevear Voy a salir de este entumecimiento Y me voy a poner a cantar Y te voy a buscar Voy a gritar a los vientos La música es mi remedio Y tú Voy a encontrarte, nena Y voy a ser mi espera Y estando aquí Pensando en todo Te vi brillando y a mi lado Tu sonrisa era un descanso Y una vez que estés conmigo Voy a protegerte, cuidarte Esta será mi afición Vas a venir y verás Por ti misma Seré el que anhelas Que ansías Que admiras Seré el que deseas Te voy a conquistar Voy a gritar a los vientos Voy a gritar a los vientos La música es mi remedio Y tú Voy a encontrarte, nena Voy a gritar a los vientos Y voy a ser el que esperará Te voy a buscar Te voy a encontrar Vas a ser mi unidad Voy a gritar a los vientos La música es mi remedio Y tú Voy a encontrarte, nena Y voy a ser mi espera Voy a encontrarte, nena La música es mi remedio Y tú ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!